Para bailar Y cuando el grupo rompió a tocar Que ella enseguida me dijo así Vamos que vine para gozar Para bailar 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 Con paz Porque si no Sabrás Que no podrás Para allá Yo que bailaba con emoción Cuando sentí yo aquel piso El grito mío se oyó en el cielo Y retumbó por todo el salón Para bailar Verás Hay que tener Con paz Porque si no Sabrás Que no podrás Para allá ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Hay que tener Con paz Yo que bailaba con Chocomi y su grupo Con caridad Con caridad ya no vuelvo Para bailar Verás Hay que tener Hay que tener Con paz Te dije, negra Tú estás pasada De moda en moda Mira tú Para bailar Para bailar Verás Verás Hay que tener Con paz ¡Ah, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, caridad verís De mí ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Gracias por ver el video.